No soporto que Acacia se case con Manuel. Nada más de pensarlo, siento que se me parte el alma en dos. No siquiera yo sabía que con Luisita no tenía chanza, pero usted, si ya tenía a la niña comiendo de su mano, ¿qué pasó? No, mira, lo único que sé es que suelo imaginármela con otro. Peor aún que ese otro sea el hijo del imbécil de Norberto. Ese Catrín es un desgraciado que no merece un hijo. Él hizo un hijo. ¿Qué hizo? Pues que él hizo un hijo a la... ¿Quién anda ahí? Pase lo que pase. Te amo. Ay, Manolo. Ya mañana estaremos unidos para siempre. Ah... Ah... Ay, te ves hermosa. ¿Cómo me quedo la corbata? ¿Está bien? ¿Sí, verdad? ¿Sí, verdad? Odio las corbatas, perdón de hablar. Todo sea por mi muchacho. ¿Sabes dónde está Manuel? Supongo que arreglándose, ¿no? No. No, Roberto, no está. Ni tampoco durmió aquí. Todavía no te has arreglado. Ya estuve a por hacerlo. Quise dejar todo listo aquí para no tener que atrasar el trabajo. Este es un día muy especial. No pasa nada si dejas todo esto por hoy. Sí, sí, tienes razón. Cristina, y yo ya no quiero que estés molesta conmigo. Mira, este día es muy especial para Acacia y también para ti y nada lo puede echar a perder. ¿No sabes lo difícil que es para mí, como madre, entregar a mi hija? Yo sé lo difícil que es dejar y lo que más quieres. Aunque Acacia ya es una mujer, yo la sigo viendo como mi niña. Ay, no sé. Me cuesta mucho separarme de ella tan pronto. Ya, ya, me abuelo acá. Sí. No llores. Hoy todo tiene que ser felicidad. Eso espero. Que todo salga bien y que nada empañe la felicidad de Acacia. Pues si lo dices es para mí. Mira, yo te juro, te juro que no voy a ser un problema. Yo me voy a aguantar todo lo que pienso, ¿sí? Y solamente voy a estar ahí para darte todo mi apoyo. Gracias, mi vida. Qué tranquilidad me da saber que esto no será un problema entre nosotros. Porque ahora que se va mi hija, espero que de nuevo estemos tú y yo juntos. Para siempre. Ay, sí. ¡Ah! ¡Pero qué hermosa, princesa! Pues está chulísima, mi hijita. En cuanto te vi, recordé el día que llevé a tu madre al altar. Cristina era mucho más joven cuando se casó y estaba segura de lo que hacía. Yo también lo estoy, abuela. Bueno, ya no quiero esperar más para irnos a la iglesia. Vámonos, sí, por favor. Pero yo nunca había visto una novia que estuviera lista con tanta anticipación, mi hijita. La costumbre es que la novia llega corriendo cuando yo voy a empezar la misa. Ay, abuela, es que estoy muy nerviosa. No pude ni dormir. Vámonos. Bueno, bueno. Ay, ¿ya estás aquí, papá? Sí, sí. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Arturo también piensa que Manuel estaba muy raro con todo eso que dijo de no merecer a Cassie. ¿Y por qué Manuel te habrá dicho eso? No, no lo sé. Pero quiero ir a buscar para que me aclare todo lo que está pasando. No, tal vez aún estés a tiempo de recuperar a Cassie. Te espero afuera, amiguita. Sí, 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 abuelo. Toma, los anillos, ¿los traes? Sí, yo los traigo. No falta nada, hija. Señora. Tranquilo. Señora. Ay, señora. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Rosa? Encontraron muerto al joven Manuel. ¿No? Sí. No, 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 eso no es cierto. ¿No? No, por Dios. No, no es cierto, Rosa. Esto no puede ser. No, Rosa. No, por favor. Tranquila, no, ya, tranquila. ¿Dónde está? Déjame de ser. No, por favor, no vayas. Déjame ver. ¿Dónde está, Rosa? Dime dónde está. Dime dónde está. ¿Qué es el que le encontraron en el campo? No, espera, hija. ¿Dónde? ¿Cómo en el campo? Acacia. ¿Qué está pasando? ¿Por qué va hacia Acacia? Papá. Manuel. Manuel, no te puedo explicar, papá. Hija. Rosa. Sí, señor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Manuel? Acacia. ¿Qué pasa? Acacia. Acacia. No, no, no. No, no, quédate con mis papás. ¡Atracia! ¡Andúr! ¡Atracia, espera! ¡Andúr! ¡Atracia! ¡No, patróncita! ¡Andúr! ¡Adelante! ¡Patrón! No vaya, niña. No se acerque. ¿Qué pasa con Manuel? ¡Déjame! ¡Maduro! 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 ¡Adento! ¡No, no! ¡Levántate, por favor! ¡Levántate! ¡Váyanse! ¿Te oyeron? ¡Fuera! ¡Vamos! Manolo, nos están esperando en la iglesia, por favor Manolo, me lo prometiste, por favor Me prometiste que nunca me ibas a dejar sola, por favor Suéltame, suéltame, suéltame Quiero quedarme con él Acacia, por favor Yo lo quiero dejar sola, por favor, déjame Está muerto, no tiene que ser ¡Déjame! ¡Vámonos, Acacia! Acacia, por favor Acacia ¿Ya habrán entrado a la iglesia? Disculpe, ¿no han llegado los novios? ¿Cómo? ¿No están adentro? No, el padre ya no va a poder esperarlos porque tiene unos 15 años y un bautizo después No entiendo ¿Entonces no va a haber boda? ¡Hija! ¡Hijada, güey! ¡Vámonos a la casa! ¡Manuel! ¡Manuel! No, patrona Mejor ni le mueva Necesito verlo No, pues, ¿pa' qué? Si al viejito se ve que es el joven Palacios ¡No! ¡Manuel! ¡No, patrona Mejor vámonos Los muchachos van a hacerle guardia hasta que venga por él, vámonos No, Manuel, hijo, no No puede ser ¿Por qué? Manuel Acacia Acacia Acacia, mi amor Acacia 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 Fuiste tú Tú lo mataste ¡Gracias, no! ¡Tú lo mataste, asesino! ¡Gracias, no! ¡Gracias, no! ¡Gracias, por Dios! ¡Tú lo mataste, asesino! ¡Mantaste a Manuelo! No puedes querer La suerte se esconde Sin dueño en tu piel Entre corazones te pierdes Y duérgale Y duérgale No tiene piedad